Hoy gente, en el video de hoy vamos a intentar masacrar a la gente en partidas públicas multijugador en Call of Duty Uy, Black Ops 3 iba a decir En Call of Duty Modern Warfare 3 de Play Station 3 en 2021 Chavales, si veo que reventáis el botón de likes en este video, voy a traer muy pronto, vale, muy pronto, me la juego, voy a sufrir Pero muy pronto os voy a traer una mod en este juego, en partidas públicas multijugador 2022 o 2023, no se cuando subiré el video, pero pronto Así que gente, quiero que deis un montonazo de likes, que haya comentarios, que deis vuestra opinión de este juego Que si seguís jugando, me lo digáis por los comentarios y me agreguéis y juguemos juntos gente Pero hoy, lo que toca es intentar reventar con rachas de matar a la gente en partidas públicas Así que vamos a ponernos unas rachitas interesantes y vamos a darles por el culo Se van a cagar chavales, vamos allá Bueno, bueno gente, madre de mi vida, estamos en dominio Modern Warfare 3 de Play Station 3 en 2022 Y jugando dominio, pero a estas alturas de la vida, como hay una partida en dominio ¿Alguien lo entiende? Porque yo no lo entiendo, yo estoy flipando aún, o sea Pensaba que en mi vida iba a volver a jugar dominio en este juego, o sea, increíble Uy, 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 que empezamos fuerte, uy, que empezamos fuerte, uy, que empezamos fuerte Que empezamos fuerte Que empuñamos, empuñamos la MP7, todos la conocéis, que bonita es, que bonita es, así de oro Es muy preciosa gente Uy, madre mía, porque la he escuchado, eh, le iba escuchando Vamos chavales, que llevamos puestos de rachas Llevamos misil Predator, el A-130 y el artillero de Osprey O sea, menuda calentada, así, de repente, ya está Venga, muérete, gracias Bien, pues nada, una vez dichas las rachas Habéis visto el arma que llevo, habéis visto que estamos jugando dominio Corre, 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 misil, 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 misil Bueno, bueno, mapita interesante Outpost No sé que podemos hacer aquí Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Venga, vamos allá Mapa bastante de camperos Que por eso no me gusta nada Venga, pa' casa, chaval Pero yo voy a ir a saco, como siempre Yo no sé campear Venga, crack Madre mía Y yo disparándole porque le veía el minimapa, eh Oh, ¿me se he perdido ya? ¿Ya? Madre mía Me está hinchando, gente Me está hinchando, eh Madre mía Y ya no tengo munición Me quedo sin munición ya ¿Pero qué está pasando aquí? Me voy Me largo, me largo, me largo, me largo Tiramos el misil Vamos allá Madre mía, me he empezado bien fuerte, eh Es para mí, para mí, para mí Doble, doble, doble Uh Ah, no Solo una, solo una No pasa nada, no pasa nada Está bien Necesito coger un arma del suelo ¿Qué campero? Ojo, que nos quedan dos bajas Nos quedan dos bajas perfecto A ver el campero, a ver el campero Para mí Uh, tenemos el pay blow Que lo tenemos, gente Lo tenemos Vamos a tirar los llaves ya Madre mía Hemos empezado fuerte, ¿no? Lo siguiente, eh Vamos a tirarlo Ah, vale, que esto no lo manejo Pensaba que lo manejaba Ya decía yo que esto nunca lo había tirado O sea, el pay blow en la vida lo he utilizado Bueno, pues vamos a ver si hace algo Vamos a ver si aguantamos A ver si hace algo el pay blow Y nos quedan tres bajitas Tres bajitas Y tenemos el artillero de Osprey Venga, dos, 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 dos Una Mira, me quedo una Haz otra más, señor Y lo tenemos El artillero de Osprey Madre mía, tío Qué hinchada Pero qué hinchada ¿Qué está pasando? Mira, acá han destruido el pay blow Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo esto nunca lo he utilizado Vale, vale, vámonos Vámonos, vámonos 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 No he utilizado el artillero de Osprey En la vida O sea, yo siempre que he utilizado rachas En este juego Ha sido rachas de especialista Vale Matamos a uno por aquí A otro Venga, venga, venga El tercero, el tercero Vale, vamos a escondir A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero por qué no se muere Vale, gracias, gracias Muere, muere ¡Ole! Y me lo han destruido Me lo han destruido Oye Pero lo poco que lo hemos manejado Ha estado bastante bien, eh Oye, pero ¿Qué es esto? ¿Qué masacre estamos haciendo? Espérate que esto tiraba paquetes de ayuda Y no he cogido ninguno Vale, los he tirado todos allí Vale, vale, vale Y se acaba la partida ya Y se acaba ya la partida Pero es que ha pasado 22 a 1 en el marcador 22 a 1 en el marcador Madre mía Hacía mucho tiempo que nos jugábamos A reventar en modo del Warfare 3 Bueno, bueno, bueno Mapa de Dome Mapa de Dome Uy, cuánta gente hay ahí, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Doble! ¡Doble, doble, doble! Vamos a ver si matamos a alguien ahora Venga, va Eh Ahí estamos Aquí están, aquí están, aquí están Gente, ojito Porque ahora me he puesto el Reaper Me he puesto este Que es como un Lorde Star Vale, vale, vale Nos queda una Nos queda una Nos queda una ¡Eso doble! ¡Eso doble lo tenemos! ¡Tenemos el Reaper! Y nos quedan dos para otra vez El artillero de Osprey Ah, no, es el Pay Blow Es el Pay Blow ¿Una? ¡Lo tenemos! ¡El Pay Blow! Madre mía ¿Pero qué está pasando? Vamos a tirarlo Y vamos a ver qué pasa Que hace un montón de tiempo Que uso esto, tú Matamos a uno Madre mía Esto va bastante lento, eh Es parecido al Lorde Star Pero va bastante lento No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, hemos hecho una baja Con el Reaper, tío O sea Tiramos el Pay Blow Vamos a ver si hace algo Y encima es que nos van a ganar O sea, nos van a ganar Mira la paliza que nos están dando, eh Y nos ganan ya, tío O sea, 16-2 ¿Pero qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Es que mira mi equipo Mira mi equipo Que no ha hecho nada En fin, en fin Lamentable, lamentable Y nos ganan ya, tío 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 Gracias.